¿Qué es la restauración del museo? Buenos días, yo soy Lucía, soy restauradora de pintura y me ocupé de la restauración de este cuadro. Es uno de los cuadros más recientes que se ha incorporado a la colección del museo. Fue adquirido en subasta en el año 2009, en abril de 2009. Y para la presentación de las salas del XIX tuve que hacer una restauración que un poco más adelante comentaré. Parece que está pintado en el 1813-1814. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cómo está trabajando José de Madrazo? Él había recibido una pensión, era pensionado por el pensionado del rey de Carlos IV y estaba en Roma. Realizó muchos trabajos de encargo. José de Madrazo era una persona con un extraordinario olfato y una gran habilidad para establecer una red de clientes y de contactos que lo hizo toda su vida. Y es por este motivo por lo que este lugar teniente, este Coraceros, y lo vemos porque lleva todos los atributos que indican que era un militar de alto rango, tiene la legión de honor y además aparece con los elementos que distinguen a este cuerpo de Coraceros. La espada, el casco, el casco de hierro y la coraza. Esta es una deriva burguesa de lo que era el retrato heroico, el retrato de guerra. Podemos pensar que este cuadro está más vinculado un poco a la tradición de amor divino, amor profano, que lo pintó un año antes y que pueden ver la actitud completamente equivalente, la postura de las piernas. O sea que es un cuadro que hereda mucho del lenguaje que pensó y que trabajó y que elaboró para ese cuadro, pero digamos un poco con unas pautas un poco más a la manera del mundo neoclásico de David o de Ingris. Aquí en este caso podemos ver un retrato monumental, de manera que casi el personaje es más grande que el caballo. El caballo está domesticado, tiene una completamente, digamos, desproporcionado de sus formas, pero tampoco le interesó. El gesto, el ritus, es un gesto severo, muy dibujado, un poco duro, que podría traspasar. Hay que pensar que José de Mazo estaba en Roma y tenía ahí todas las cabezas, los gustos romanos y el mundo clásico estaba ahí. O sea que hay una referencia muy clara, yo al menos lo veo así. Hay que pensar que en el año 1814, cuando José de Mazo estaba en Roma, estaba allí trabajando, haciendo retratos de encargo para las personales que estaban allí en España, Goya estaba pintando el 2 y el 3 de mayo. Y como es un cuadro que también tiene caballos, y aquí vemos caballos, pues podemos ver la diferencia en el tratamiento de cómo un pintor interpreta a un caballo, que casi en el caso de Goya están prácticamente humanizados, y sienten el dolor y el miedo y la angustia que podrían sentir los humanos, que también están en el cuadro. Aquí no, aquí es un caballo completamente despistado que va a lo suyo y que, y además la postura relajada y descansada del coracero también un poco anuncia este aburguesamiento del retrato heroico. Como es una práctica habitual, antes de afrontar un trabajo de restauración, pues se realiza el estudio técnico de la obra para tener la mayor información posible a la hora de ver qué es lo que se puede hacer. Cuando me dieron la radiografía yo, claro, ya confirmé cosas que yo intuía, que toda la parte de abajo del cuadro tiene un empaste, una densidad, un gesto en la pincelada y en la forma de aplicarla diferente un poco a lo que era el resto de la pintura. Si vemos todas las partes que están completamente negras, son daños producidos en los que se ha perdido completamente la pintura. Yo pienso que debió estar apoyado en el suelo, el suelo se vio mojar y por capilaridad fue subiendo hacia la parte alta y toda la parte que estaba mojada desprendió, digamos, la pintura. Y la persona que reparó este cuadro era un pintor de todas todas, que sabía muy bien lo que estaba haciendo y no utilizó los mismos pigmentos, los mismos colores que utilizó José de Madrazo. Ya desde luego no hay blanco de plomo, porque la parte blanca que vemos en el cuadro es debida, incluso está en la preparación, como pueden ver aquí los paletazos de la preparación, es debida la presencia de blanco de plomo. Por lo tanto aquí no hay blanco de plomo. El blanco de zinc, el blanco de titanio, que son pigmentos que utilizamos ahora para sustituir al blanco de plomo, son muy modernos, con lo cual evidentemente esto no lo pudo hacer José de Madrazo. Pedí una ampliación de la radiografía de tamaño real y calqué los daños en un film transparente para superponerlos en la pintura y ver un poco qué zonas abarcaba la pérdida y si había posibilidad de intentar sacar a la luz lo que pudiera haber debajo. También es una decisión que uno toma, no de manera individual, sino trabajando muy de la mano de los conservadores de Pintura del XIX, de José Luis Díez, Javier Barón, que son los que nos ayudan un poco a comprender la pintura con la información de la historia del cuadro. Pude ver que debajo de las flores no hay nada, o sea que realmente no tiene sentido quitar algo si realmente para poner algo nuevo no se va a recuperar nada original. Otra cosa que sí que nos preocupa a los restauradores es esas marcas horizontales que son los cuarteados que se producen con el envejecimiento de la pintura. Las preparaciones son todas grasas, esto qué quiere decir, que tiene un componente de aceite, aceite de lino, porque seca rápido, más rápido, tiene carbonato cálcico y tiene blanco de plomo, por lo que en la radiografía veíamos las marcas de la paleta. Estas preparaciones son muy duras, son durísimas, tienen una gran dureza porque el aceite con el paso del tiempo va endureciendo y a la vez la propia pintura está concebida con mucha cantidad de aceite, es una palabra que no es muy técnica, pero a mí me sirve, es una pintura muy jugosa, el pintor está trabajando, aceitando mucho la mezcla y de hecho podemos ver, si lo ven en rasante, que a pesar de que es una pintura insistida, trabajada, es un cuadro que no es de una instantánea, de un momento, es un cuadro de reflexión, incluso en el retrato también, es un cuadro muy pensado, muy repasado y ciertamente insistido también. Entonces, si lo vemos en rasante, no vemos una, como podríamos ver en Sorolla, como vemos a otros pintores, muy empastados, sino es una pintura tan aceitada que tiene poco cuerpo, eso claro, con el proceso de secado le da todavía más rigidez, tenemos una preparación rígida y una pintura aceitosa que también es rígida y tenemos debajo una tela que se mueve en función de la humedad que tenga alrededor, entonces la consecuencia de eso es que se cuartea, se rompe, porque no puede acompañar la pintura el movimiento de la tela, entonces se rompe. Lo que nos importa es si esos cuatro cuarteos se pueden desprender, pero si se pueden desprender entonces intervenimos sobre ello. Y en este caso, en algunas zonas tuve que hacer una consolidación, o sea, devolver estos cuatro cuarteos a la superficie de la tela. El problema que tenía este cuadro, que es el problema que un restaurador raramente quiere tratar, es el que afectaba a su imagen, causado por las limpiezas tan conflictivas y que a todos, algunos nos quitan el sueño cuando trabajamos. ¿Por qué? Porque habían limpiado más unas zonas, otras zonas menos, la cabeza estaba excesivamente limpia, de manera que el pómulo es un hombre joven, probablemente pelirrojo, delgado, tiene los pómulos muy marcados por la delgadez y tiene ese rictus un poco sereno, mirando un poco a la lejanía, él está posando y es un retratado que, claro, si es un retratado de encargo, lo que busca el retratado es salir favorecido, desde luego, y José de Madrazo no tiene ningún inconveniente en ofrecer la mejor cara posible de la persona que está retratando, desde luego. Al estar excesivamente limpio creaba una dureza y una sensación de desarmonía que un poco producía incomodidad a la persona que lo veía y a la vez, pues la parte del pantalón o esta parte de los guantes, había zonas que estaban demasiado cargadas de barniz amarillo y demasiado empastadas, de manera que no se separaba el personaje del fondo. Y entonces el trabajo un poco más complicado ha sido el trabajo de limpieza porque, como les digo, es un proceso en el que inevitablemente cierra una parte de interpretación, de entendimiento de la pintura y de buscar devolver a la pintura a un estado lo más aproximado a como fue, a como lo pintó José de Madrazo en sus valores. Y cuando no se puede, desde luego, recuperar al quitar un barniz amarillo porque ya lo que hay debajo se han perdido terminaciones de la pintura, pues hay que, inevitablemente, ponerlas de alguna manera, suavizarlo. Entonces el trabajo un poco más complicado ha sido aplicarle una veladura, de una envoltura en aquellas zonas donde una limpieza sesiva lo había perdido, había perdido terminaciones originales.